Vítore Carpaccio Anunciación Carpaccio se convertirá durante los últimos años del 480 y primeros del 580 en el decorador favorito de las diferentes escuelas de Venecia, congregaciones laicas destinadas a las obras de caridad que rivalizaban entre sí por la decoración de sus sedes. La historia de la Virgen que pintó para la compañía de glialvanenses fue realizada en buena parte por ayudantes que disminuyeron la calidad del conjunto. Se trata de seis escenas sobre la vida de María observándose aquí la Anunciación. Las figuras están dispuestas en diferentes escenarios, el ángel en el jardín y la Virgen en una estancia del palacio típicamente veneciano, una de cuyas puertas abiertas permite contemplar la cama, aumentándose así la perspectiva. En la zona superior izquierda aparece Dios Padre envuelto en una aureola dorada, rodeado de querubines y enviando la paloma del Espíritu Santo. La minuciosidad es una clara referencia al mundo flamenco, mientras que la iluminación empleada y la frialdad de las figuras denotan el trabajo del taller.